¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Cuando podemos decir sí, confirmado, señoras y señores, qué lindo es decir confirmado. Soy Nick News y te cuento, ¿sabes qué? Te cuento que en un mes, en un mes comienzan las grabaciones de Power Rangers temporada número 30, este 30 aniversario que tanto veníamos hablando. Todavía nos falta ver cómo termina Dino Fury, pero ahora sí que nos hypeamos como fanáticos. ¿Por qué? Porque muy de a poquito van a empezar a salir las primeras cosas, van a empezar a salir filtraciones y vamos a estar atentos a todo esto. Te muestro imágenes. ¿Querés ver imágenes? ¿Querés ver imágenes? Bueno, te muestro. ¿Quién lo confirma? ¿Lo confirma? ¿Saben quién? El equipo encargado, la unidad de los dobles, digamos, que hacen todas las coreografías y stunts y cosas de Power Rangers, acaba de publicar, te lo voy a poner a pleno, a ver ahí si lo podés ver, dice, comenzamos a trabajar en la secuencia de Morphosis. O sea, ahí vemos una imagen, es como una especie de storyboard, donde vemos la cabellera de una chica, la persona ahí, bueno, Power Ranger Action Unit, es obviamente la cuenta oficial de ellos. Y aquí, este aquí, esta imagen, en la cual dice, solo un mes y medio, un mes y medio, only a month and a half, para comenzar las filmaciones de Power Rangers. Así que mes y medio, bueno, un mes, chicos, es lo mismo. Mes y medio, entonces, para comenzar las grabaciones de Power Rangers. Así que se viene, entonces, impresionante esta noticia que nos pone muy contentos, porque para todos los que tenían dudas acerca del futuro de Power Rangers, si bien ya era obvio que iba a continuar con una temporada número 30, ahora estamos más que felices. Estamos más que felices, ¿por qué? Porque tenemos mínimas imágenes de lo que están planeando, lo que están dibujando, y ni hablar que el elenco ya está, la temporada elegida ya está, los guiones ya están, porque vos no estás sin todo eso ya cerrado a un mes de empezar. Lo mismo por eso hace muy poquito anunciaban a la nueva showrunner. ¿Por qué? Porque ya están trabajando a full, ya están ensayando un montón de cosas a full, y los personajes ya están cocinadísimos. ¿Por qué? Porque en un mes y medio comienza el rodaje. ¿Será este rodaje que estaban buscando para Nueva Zelanda y que era mucho más corto? ¿O será otro tipo de rodaje? No lo sabemos, con el tiempo nos vamos a ir enterando, pero desde acá, desde Nick News, estamos muy contentos de decir que Power Rangers continúa, que continúa para mucho más, y que aquí te vas a estar enterando de todas las noticias como siempre. Así que amigos, a mí me encantó este video, no sé ustedes, me encantó la noticia. Denle un like, suscríbanse al canal, activen campanita y en arroba nico.diasciencia me pueden seguir. Bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico, y nos vemos en un próximo video. Chau.